hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más y voy a mandar unos saluditos para miriam selene de todo un poco para rosa andrade saí gómez lidia isidro isabel lucero para lo que carrie cuenta la isla guerrero lluvia y ese anny chaux marta márquez y edit arenas y pues ahora sí de lo que trata el vídeo de las siete fragancias de catálogo que voy a estar utilizando o que ya comencé a utilizar porque ya me tardé en grabar este vídeo de fragancias de catálogo que voy a utilizar vuelvo a repetir en lo que es este mes de agosto y ya saben que el añido lo que es una tendencia fraiche ahorita por todo este caos que pues ya se ha vuelto así como monótono realmente pues no he ido no he salido a adquirir lo que es alguna fragancia de estas de fraiche y pues voy a estar utilizando una de las que ya tenía no es ninguna fragancia nueva tampoco les voy a dar así como que una gran explicación de ellas ya que por ahí ya están las reseñas les voy a estar dejando el link en la cajita de información por si desean ir a checar y verla ya más ampliamente y de igual manera pues ustedes la tienen me compartan ahí en los comentarios si les gusta no les gustaron y por qué fue así o cuáles son las que ustedes van a estar utilizando durante este mes y no las elijo por este notas o por colores que aquí me di cuenta que muchos colores coinciden simple y sencillamente son de las que no tengo tan usadas y necesito usarlas un poco más y realmente para mí todas las fragancias son atemporales aunque si se disfrutan algunas más en invierno y otras en verano y así pero pues podemos ahí estarlas alternando tanto como de día o de noche y ahora sí ya voy a comenzar con la primera que es dalia de arabela que pues como bien saben es una fragancia económica de estas líneas en 80 a 100 pesos realmente tiene lo que es su protector su disque protector de atomizador con un resortito aquí una florecita que pues está simpática realmente se ve bonita y esta fragancia pues es floral frutal gourmet muy muy rica aunque su duración pues también por el precio pues no está nada mal pero tampoco es así como que una cosa extraordinaria pero para estar aquí en casa pues está bien digo pues no salimos mucho y también voy a estar utilizando la sweet honesty forever de lo que es el catálogo de abón de esta colección de la sweet honesty esta es floral frutal es dulcecita súper súper sabrosa como para no agobiar a nadie para estar aquí en casa encerrada con los hijos realmente no los voy a andar mareando cuando pase de un cuarto a otro entonces esta fragancia es súper recomendada también otra que voy a estar utilizando de la línea de abón porque hoy me exageré con las de abón es la petit attitude y este es floral floral y también es una maravilla de fragancia huele súper delicioso es ligeramente dulcecita pero tal cual se siente como un bouquet floral súper delicioso también para utilizar durante todo el día y también por la noche otra más de abón que les digo que no era mentira exageré con lo que fueron las fragancias de abón es la hebe elegance que esta es floral frutal tiene entre sus notas tiene granada súper sabrosa así no se siente tan hostigante se siente dulcecita a la vez un tanto cítrica pero con la nota del jazmín que la hace realmente súper súper llevadera está yo la voy a estar utilizando más por la noche que por el día y también otra más pero ya está ya no es de abón esta ya es de lo que es el catálogo de fuller es la you are magic de la línea de color fun que por ahí estaba en peligro de agotar en existencias ya está por ahí casi por descontinuarse así que si tienes la tentación de probarla de sentirla de olfatearla realmente te recomiendo que en cuanto la mires la adquieras porque esta fragancia si ya está en peligro de existencia y esta tiene unas notitas frutales orientales entre ellas unas notitas de cacao súper deliciosa y puedes adquirirla tanto como para ti si eres una chica ya mayorcita y también se le puede regalar a una niña porque es una fragancia que aparte de que el diseño está bonito que en sí lo que la hace pues bonita es la calcomanía porque pues es simplemente es un frasquito como circular casi circular entonces pues realmente el aroma si bien vale la pena es súper llevadero nada abrumador para utilizarlo de día de noche a pleno sol en pleno frillazo o sea para mí es una fragancia que bien vale la pena adquirir y aparte no es cara son fragancias económicas y también otra que voy a estar utilizando pero esta sí prácticamente va a ser nocturna es la sweet black intense de suet ahí es de saison perdón si es de saison me parece que sí si no me equivoco porque creo que no es de level así es de saison es que ya con tantos que ya no sé ni qué esta también es muy dulce cita es en su alona y es que esa nota de vainilla que contiene me vuelve loca así tal cual y esta pues si la voy a estar utilizando más por la noche cita y también otra que me super encantó es la absolut la bonjour absolut amethyst que es esta de color violeta que huele súper deliciosa es de un floral ligeramente amaderado es almizclada realmente súper súper recomendada y esta también la voy a estar utilizando casi más por la noche aunque también por el día porque pues en lo personal a mí no me abruma y tiene pues una buena duración en mí una buena fijación y ya para terminar la que les voy a mostrar de lo que es la tendencia fraiche es la flower bomb y ésta la tengo en esta presentación ya me terminé una no hace mucho que les mostré el videíto de perfumes terminados y ésta pues miren lleva poquito y es tal cual una bomba de flores es medio oriental realmente me encanta tiene entre sus notas algo como jazmín flor de naranjo almizcle entre otras tantas que me súper fascina y me parece que ésta si es carita en original entonces yo me inclino más por ésta por la de tendencia fraiche porque también por ahí escuché que tiene mayor duración debido al aceitito que contienen estas fragancias a lo que es la original y es el 99 por ciento de de su dupe o sea es realmente casi igual si no es que es igual sólo por la consistencia o lo que se siente ligeramente aceitosita y recordemos que estas fragancias pues hay que utilizarlas en piel no tanto en ropa porque si podemos estropearla y más y pues abusamos de lo que es el producto y pues éstas fueron mis siete fragancias que voy a estar utilizando en esta ocasión más aparte todas las nuevas que vayan a vaya adquiriendo que ahorita pues si realmente me aguantan un poco y no he adquirido tantas pero ya por ahí casi estoy preparando les el videíto de un abriendo perfumes porque ya las estoy castigando ya las estoy castigando y no se crean también yo me estoy castigando entonces el castigo es para todas y como dice el dicho todos coludos todos rabones y ahora sí me despido espero que les haya gustado me dejen su pulgar arriba y me comenten si conocen alguna de éstas si les gustaron o no cuál es su opinión de ellas y también pues comenten me cuál es la que van a estar utilizando ustedes ahorita o cuál es la que ahorita trae un puesto a ver coméntenme y pues me despido les mando un fuerte abrazo un besote y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye